No, el gol no pasa nunca. Yo no tengo medalla de ser campeón del mundo, no la tengo. Porque nos hicieron un gol de córner en la final y ganamos la Copa del Mundo y no la quise. ¿La tiró? No, no la tiré, no la tengo. No se han dequeado. Cuanto más títulos mejor. Vos fíjate que viene Pelé, Pelé, Diego, si puede ser Messi ahora. Es el título que todos ansían, ¿no? Esto viene de Pelé, ¿te acordás? Pelé era uno de los mejores jugadores, pero necesitaba ese título. Y dígolo tú y Messi, ojalá lo tenga. Porque acá no es, no es por el mejor jugador de la vida, no. El mejor jugador de la temporada, esto lo mismo que comparar la fotografía, la radio, la de ahora, cuando hace 40 años, no lo podés comparar. Es imposible. No es lo mismo un coche de 38, que un 48, que un 58, que un 78, que es distinto. Y no la vi mucho. Lo único que sé es por lo que hacen en el entrenamiento, ¿no? Que me cuentan los muchachos, más o menos menteos. Y bueno, se está preparando. Jugó partidos amistosos, pero ahora viene la Copa América, que es un examen bueno. Es un examen, y no solamente examen para decir yo no o sí. No, es un examen para que los jugadores se vayan acostumbrando a algo especial, que es una competencia. Pero la vi jugar poco, la vimos jugar mucho. Sí, no, el Mundial anduvo bien. No, yo te digo de ahora, viste, de los últimos meses. Acá el Mundial ya pasó, olvidaste, chao, acá viste, te dan. Y si ahora sí, Mundial, tic, tic, ah, miércoles. Ya estás preparándote para el próximo Mundial. Te preguntan cómo llega Argentina, cómo llega Argentina. Colombia estuvo bien, jugó bien. Pero después hay que ver cómo llegan los jugadores, la de los jugadores, cuántos años tenían, cuántos años van a tener. Llegará o no llegará. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Está bien, yo creo que está bien. Lo demostró, tendrá que demostrarlo en Colombia. Y después la gente dirá, si está bien o no. Y siempre son los mismos. Uno no se puede decir. Hay países que yo te digo que han progresado mucho. Antes vos me decías, yo te decía, va a seguir Uruguay, Argentina. Ahora no, ahora se sumaron todos. La mayoría se sumó. Hasta vos antes le decías, Venezuela, no, ahora Venezuela hacemos cuatro, hacemos cinco, ya está. Pero ahora también es rival. Como es rival, es la eliminatoria. Ahora no puede decir este. Hay países que están arriba, Argentina está arriba, porque si tiene a Messi para mí, ¿no? Tiene a Messi que es un jugador que te desequilibra todo. Y según la importancia que le des. Según la importancia que le des. Y si vos tenés importancia y lo juegues también, pero ahora, por ejemplo, Argentina tiene dos, tres que están jugando para otras cosas, ¿viste? Tiene otro torneo, entonces no pueden pensar mucho en la Copa América. Están pensando, pero llegan con lo último de años difíciles. Y a veces vos llegas bien y a veces no llegas bien. Eso depende de cómo lleguen los jugadores. No, son todos buenos jugadores. Están todos jugando arriba. Están todos jugando en equipo grande, ¿no? Grande. Algunos pueden ser no grandes, pero están jugando en otro país. Entonces están jugando en las partes internacionales también. Y es distinto. Vos antes tenías que hacer la selección con los jugadores colombianos, que tenían en cada equipo cinco extranjeros. Ahora ya los chicos son todos colombianos. Bueno, vos tomás un tipo, vamos a poner ejemplos, que de cómo empezó Colombia. Checho Angulo, Sarmiento, Herrera, Hernández, Millo. Empezaron esos pibes, empezaron de pibes. Y bueno, llegaron después, llegaron, 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 porque hicieron diez años con la primera división entrenando, ¿no? Y llegan a primera y después sus jugadores de primera. Antes no podían jugar los pibes. Antes eran los pibes, no jugaban. Jugaban los grandes y si vos tenías dinero, como tenían los equipos en aquel momento, Nacional, Medellín, Cali, América, Barranquilla, adquirían jugadores del exterior. Hoy no, hoy le dan la oportunidad a los jóvenes. Estoy poco, poco. Hablo de poco, la sigo poco, viste, porque en Argentina tenés que seguir la campaña de Colombia, la campaña de España, de Italia, de Francia, de todos los países. Donde están todos los muchachos. Algunos lo sé, otros no lo sé. Estando en la selección hace seis, siete meses, era distinto. Porque hablaba por teléfono con los que estaban afuera, argentinos, una vez por mes hablaban. De Colombia muy bueno. Yo buenos recuerdos. Aparte ahí aprendí a defenderme de los periodistas. Se lo digo a ellos, se lo digo a Maos, todo eso se lo digo. Gracias a ustedes me pude defender en Argentina. Si yo no hubiera pasado por Colombia, no hubiera aguantado el periodismo argentino. No, que como jugador era práctico, táctico. Sabía, sabía todo. Sabía cuando en las charlas hacía caso, escuchaba, ya miraba. Y nosotros tuvimos algo que fue bueno. A mí me gusta ver al rival, conocer al rival, conocer la evolución de los jugadores que tiene uno, que tiene en su club. Y eso lo aprendí en Colombia. Cali, Colombia. Había un señor que grababa los partidos, después alquilaba los cassés, hacía unas copias a copias y alquilaba los cassés. Y bien, bien. Y ahí aprendí a grabar. Yo traje de Colombia un Betamax, que era una caja así grande. Y una era, como se llama, el Betamax. Lo traje de Colombia. Y había una radio que se avivaron, se dieron cuenta. Que es lo que todos quieren hacer ahora, pero por intermedio de FIFA, ¿no? Es grabar las jugadas dudosas. Entonces había una radio que lo hacía. Grababa, grababa, grababa. Y de repente decía, a ver, a ver, a ver. Y toda la gente miraba a esa cabina. Ellos repetían la jugada y decían, fue fuera de juego. Y la gente decía, uh, 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 miraba desde cuándo viene esa historia. Y esa historia, después yo en Colombia aprendí a grabar. Y ahí tengo grabado todo, tengo alrededor de unos 10.000 videos, no de partidos. 10.000 partidos, pero fácil. No partidos solamente, entrenamientos, todo. Aunque siga haciendo lo que hizo toda la vida. Toda la vida fue un sacrificio. Todavía fue sacrificado. Él era un lateral que se iba, se iba, se iba. Fue también hostigado, fue castigado. Fue como era, pero así, es la forma de triunfar, es esa. Él es de esa categoría, tiene que ser como es. No pelea, pero entiende todo, ¿eh? Escucha todo, lee todo, ve todo. Pero no es el contestador, peleador de radio, de televisión, no. Tira alguna cosa, pero no es el peleador, peleador, que está muy bien. Bueno, toda la gente de Colombia, que yo me siento también a veces, ¿no? Y quiero que a Colombia le vaya bien. Y más o menos, tengo idea, porque damos por teléfono, cómo le va a la gente de los distintos lugares de Colombia, ¿no? Y a la gente de Cali, como siempre, le dije. Ahí aprendí mucho, mucho, mucho. Tuve un presidente, Alex Gorayev, que fue muy querido para mí. Me enseñó mucho como dirigente. Yo creo que lo dirigí. Era un capo como dirigente. Y a la gente de Cali, el cariño de siempre, ¿no? Como pasado. Como pasado. Y ahí conocí muchas cosas, muchas cosas aprendí en Colombia, que todavía el día de hoy la sigo utilizando.